¡Sé un amor, cariño a todos mis! ¡Sé un amor, Israel, cariño a todos mis! ¡Ave de un peche, siempre voy a salvar! ¡O tu te haces, tu te haces, te haces, te haces! ¡Ave de un peche, siempre voy a salvar! ¡Sé un amor, Israel, cariño a todos mis! ¡Ave de un peche vamos! ¡Sé un amor, Señor, cariño a todos mis! ¡Sé un amor,ior amén, Señor, cariño a todos mis! ¡Sé un amor, cariño a todos mis! ¡Sé un amor, cariño a todos mis! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.